Hay un nuevo repunte de contagios y muertes por COVID en la Ciudad de México. Estamos al límite del rojo en el semáforo. Esta semana se van a aplicar más pruebas, se buscará ampliar la capacidad hospitalaria. Y hubo un incendio en una subestación de la CFE en Avenida Universidad. Desalojaron a más de 200 personas y más de 30 mil se quedaron sin luz. Se restableció el servicio, están averiguando las causas. Investigan el homicidio de un empresario franco mexicano y su socio. Las autoridades capitalinas descartan que haya sido secuestro o extorsión. Están viendo si se trató de un robo. Presentaron el segundo paquete de inversiones entre el sector privado y el gobierno federal. 29 proyectos, 228 mil millones de pesos. Y otra vez Interjet dejó varados a muchos, canceló varios vuelos este fin de semana. La aerolínea espera reanudar operaciones esta semana. Un desastre. En Argentina un juez imputó al médico personal de Maradona por homicidio culposo una denuncia presentada por las hijas del exfutbolista. Jaime Núñez, adelante. México está en una mala situación frente a la epidemia de COVID-19, por lo que se duplicaron los contagios y el número de muertes en las últimas dos semanas de noviembre. El jefe de la Organización Mundial de la Salud advierte a nuestro país en tomar en serio la pandemia. Llegamos al final. Gracias.